El beato John Henry Newman, ese gran converso del anglicanismo al catolicismo de finales del siglo XIX, fue un gran combatiente contra el liberalismo en la iglesia. ¿Y qué significa esto? Porque con el tema del liberalismo, el concepto del liberalismo se entiende en muchas cosas, desde el punto de vista político o económico, se entienden distintas cosas. Y en este caso, el liberalismo se ve desde el punto de vista doctrinal, cuando hablaba John Henry Newman del liberalismo en la iglesia, frente al cual él dedicó su vida para combatirlo, desde que antes que fuera católico hasta después su conversión al catolicismo. Y el liberalismo en este caso es esa ideología, y vamos a verlo acá como ideología, no tanto como cuestión política o económica, pero tiene que ver con la cuestión política económica, es básicamente esa ideología según la cual el concepto dominante para toda la realidad humana no es el concepto de verdad o de bien, sino básicamente el concepto de la libertad, y la libertad desatada de cualquier restricción o limitación. Y en consecuencia, el liberalismo es en esencia que el hombre puede hacer lo que se le da la gana hasta que choque con otro que está haciendo lo que se le da la gana. Y allí es donde los hombres tienen que llegar a algún tipo de consenso, ¿no? Allí donde lo que a mí se me da la gana choca contra alguien que está haciendo lo que se le da la gana, digamos ese otro que se le da la gana quiere abusar de mí, matarme, esclavizarme o lo que sea, tiene que haber un consenso para que lo que a cada uno se le da la gana no choque con el otro. Y en consecuencia, la vida social es básicamente esta limitación entre salvajes, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, decía uno de los grandes ideologos que contribuyó al liberalismo, ¿no? Y en consecuencia tenemos que vernos como eso, como lobos que de alguna forma estamos controlados por un consenso social. Entonces, miren lo importante de este concepto es que no existe verdad, no existe un bien, no existen decisiones que tomamos porque coincidimos en que son necesarias para el bien común, sino que el bien común es solamente este acuerdo, entre libertades que de otra forma deberían explotar en cualquier dirección en que el hombre quiere, ¿no? Y el concepto de aquello que es, de aquellos grandes principios que están por encima del hombre, ¿no? Como la verdad, el bien, la belleza, etcétera, desaparecen completamente. Entonces, ¿cómo puede haber liberalismo en la iglesia si es que el liberalismo es tan antitético, tan contrario a los principios de cualquier religión, especialmente del catolicismo, del cristianismo, que cree ni más ni menos que un hombre que es Dios encarnado, que dice yo soy el camino, la verdad y la vida? Es decir, con alguien que tiene esas, entre comillas, pretensiones tan grandes de decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, si existe una verdad, si existe un camino, si existe una vía por la cual la humanidad tiene que transitar para poder ser feliz, ¿no? Lo curioso es que esto existe. Ya desde el siglo XIX existían distintas fuerzas que contaminaban, especialmente por el contacto con el protestantismo europeo, es que existía esta idea de que en realidad nosotros no podemos vivir la fe como una verdad que tenemos que seguir, sino fundamentalmente como un sentimiento. Y aquí me refiero a este gran discurso que pronunció John Henry Newman, ¿no? El beato John Henry Newman fue beatificado por el Papa Benedicto XVI en una ceremonia que celebró en Inglaterra durante una visita a este país anglicano, es decir, de mayoría protestante y de una larga tradición anticatólica. En esta situación, en este contexto, dejo hablar a a John Henry Newman, que el Papa León XIII en 1879 lo hizo cardenal de la Iglesia Católica, una rareza en esa época, que alguien que no fuera obispo fuera nombrado cardenal y alguien convertido del protestantismo, del anglicanismo, fuera nombrado cardenal. Pero León XIII tenía una gran admiración por este combatiente. Entonces, cuando a él le llega el nombramiento, que en italiano se llamaba billeto, o etiquete o billete, no de dinero, sino de papel, de pase, digamos así, él pronuncia un gran discurso, John Henry Newman, y es conocido como el discurso del billeto, incluso en inglés, billeto speech. Henry Newman dijo lo siguiente, durante 30, 40, 50 años he resistido en la mejor de mis facultades el espíritu del liberalismo en la religión. ¿Qué es lo que decía Henry Newman? ¿Cómo describía esto en este famoso discurso antiliberal? Y miren ustedes cómo esto se parece a la actitud que muchos católicos toman actualmente al interior de la Iglesia, y muchos sacerdotes, sin saberlo, predican una fe fundamentalmente liberal, es decir, contraria a los auténticos principios católicos. ¿Qué es lo que dice John Henry Newman en este discurso? ¿Qué es el liberalismo en la religión? Dice, el liberalismo en la religión, citotexualmente, es la doctrina que cree que no existe verdad positiva en la religión, sino que creen que un credo es tan bueno como cualquier otro, que todos somos iguales, ¿no? Y lamentablemente, dice John Henry Newman, esta es una enseñanza que está ganando sustancia y fuerza diariamente al interior de la Iglesia. Es absolutamente inconsistente con el reconocimiento de cualquier religión como verdadera, o sea, no existe una religión verdadera. Y vemos cuántos católicos dicen, no, mira el catolicismo, pero también el protestantismo o el budismo, todos son distintos caminos para llegar a la verdad. Eso no es lo que creemos los católicos, ¿no? El liberalismo sigue diciendo, en la religión sigue diciendo John Henry Newman, enseña que todas las religiones tienen que ser igualmente toleradas, porque todas son materia opinable, materia opinable, o sea, no revelada, ¿no? La religión revelada, sigue diciendo John Henry Newman, no es una verdad, sino es un sentimiento o un gusto, no es un hecho objetivo, no es milagroso, y es el derecho de cada individuo el hacer o decir exactamente lo que les parece que les gusta, ¿no? Es una cuestión totalmente subjetiva y de gusto. Y acá termina John Henry Newman, hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos con este liberalismo en la religión? Es decir, con sacerdotes, catequistas, teólogos, que nos enseñan que la fe no es una verdad definitiva. Yo recientemente les comentaba cómo en el sínodo se había presentado una propuesta que decía, una propuesta preparada en Chile, que decía, bueno, revisemos la antropología cristiana, que la antropología cristiana sea revisada. ¿Para qué efecto? Para permitir que la iglesia apruebe las relaciones homosexuales. Cuando nosotros creemos que la sociedad y las cosas que se ponen de moda en la sociedad tienen que dictar el contenido de la religión, ahí estamos cayendo en este fenómeno del cual nos advirtió John Henry Newman. John Henry Newman nos lo decía en este discurso famoso del 12 de mayo de 1879, el discurso del billeto, como les digo. Pero esto sigue siendo real y el combate, la necesidad de este combate en contra de este liberalismo, sigue siendo actual. ¿Por qué? Porque afecta fundamentalmente la identidad de la iglesia. Es decir, ¿qué significa cuando yo digo soy católico? Si bajo la sombrilla de católico puede caber cualquier cosa, entonces el catolicismo no es nada. Si es todo, entonces es nada. Pero el catolicismo es un conjunto de verdades, y no un conjunto de verdades rígidas que están pintadas arbitrariamente en una pared por consenso humano. No, son verdades que nos han sido reveladas, que nos han sido entregadas, que nos han sido confiadas. Antes de ser el Papa Benedicto, el Cardenal Ratzinger, en este libro famoso de la década de los 80, Informe sobre la fe, que es un libro que yo sugeriría leer, porque es una entrevista de Vittorio Messori, de este periodista católico italiano famoso, al entonces Cardenal Joseph Ratzinger, que era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde le pregunta sobre todas las inquietudes que existían en el mundo moderno. Y una de las cosas que decía el Cardenal Ratzinger, es que la Congregación para la Doctrina de la Fe existía, no como una organización, entre comillas, represiva, que, entre comillas, castiga a algunos teólogos audaces. No, no. La Congregación para la Doctrina de la Fe preserva la fe. ¿Por qué? Porque la preservación de la fe, es decir, mantener la fe como nos ha sido revelada, para que sea transmitida de generación en generación, preservada por la Iglesia, es un derecho del pueblo. Es tu derecho y es mi derecho. Y ningún teólogo moderno, ningún teólogo contemporáneo, ningún párroco desorientado, tiene el derecho de imponer lo que siente y piensa sobre los demás, en vez de enseñar la doctrina. Y sucede muchas veces que tenemos sacerdotes mal formados que creen que pueden decir lo que quieran en la misa. Alguien me escribía hace algún tiempo y me decía, Alejandro, mi párroco describe la misa como se le da la gana. Él besa el altar y dice, el altar lo estoy besando como Judas besó a Cristo, porque va a ser un acto de traición. ¿A quién? Eso se le ha ocurrido al sacerdote en su cabeza. No forma parte de ninguna enseñanza cristiana. El sacerdote, al iniciar la misa, besa el altar, porque el altar simboliza a Cristo y no es un símbolo de la traición, sino es un símbolo del amor. Es un símbolo de las personas que aman a Jesucristo y que quieren manifestar su devoción y su reverencia, no la traición. Esa es una interpretación personal del sacerdote que al predicarla como si fuera doctrina de la Iglesia, confunde a los fieles. Entonces, el liberalismo sigue siendo un problema actual y es importante recordar las enseñanzas de John Henry Newman, porque estas enseñanzas nos ponen una vez más en alerta para recordar que la religión católica, los católicos estamos convencidos de que es la religión verdadera, que es la enseñanza transmitida por Jesucristo y que defender el catolicismo no es un acto de cerrazón o de oscuridad mental, sino es un acto de fidelidad a lo que hemos recibido ni más ni menos que de manos de Dios mismo. Que tengas un buen día.